Comparamos cuál fue la performance de las empresas del programa PROPYME contra las empresas PYME de la Argentina, medidas por la Fundación Observatorio PYME. Esto es una medida del éxito o el fracaso de nuestro programa, de este programa que cumple 15 años. Este programa se tradujo en aumento de empleo, aumento de inversión, crecimiento y aumento de exportaciones, mayor que el resto promedio de la economía y mayor que el resto de las PYMEs. Vemos la performance de las 800 empresas, alrededor de 800 empresas que forman este grupo de PROPYME, comparadas con la performance que muestra el Observatorio PYME. Hay tanta diferencia que no hay duda de que este formato sirve. Y esa es la razón por la que lo estamos tratando de replicar, impulsar nuestra proyección y nuestra mirada de la economía argentina y de la actividad productiva en la Argentina. es industrial, es de servicios de valor agregado, pero es manteniendo este tejido productivo muy sofisticado y donde nosotros tenemos seguramente oportunidades de crecer en el mundo. Buenos días a todos, un gusto estar un año más en este programa que consideramos exitoso en construir una cadena de valor donde creo que hay confianza, comunicación y trabajo en conjunto y compartimos valores. La fuerza individual de cada uno de nosotros lo que puede transformar la Argentina en eso que todos queremos. ¿Cuál es el motivo por el cual hacemos este premio? Y sin duda que uno de los motivos fundamentales es esto de difundir la idea de la innovación en la industria y que en el futuro innovación e industria no causen sorpresas sino que causen alegría y satisfacción. Este es uno de los motivos principales. El único camino a seguir es un camino que se base en esto que se ha denominado economía basada en el conocimiento que depende justamente de la capacidad de innovar. Y un innovador ha sido definido como aquel que ve lo que todo el mundo vio antes y piensa lo que nunca nadie antes pensó. Lo que tiene Argentina son pymes innovadoras que ya no existen en Inglaterra. Son historias de superación, historias de adaptabilidad porque como todos nosotros, todos ellos también han vivido en estos años en esta Argentina tan volátil y han salido adelante. El desarrollo que nosotros tuvimos a través del programa de jóvenes profesionales de Siderar nos dio la posibilidad de entregar herramientas y conocimientos a nuestro personal para a su vez bajar eso a los mandos medios y que actúe como un efecto motivador para poder disminuir el ausentismo. La comunicación para mí es el principal problema de todas las organizaciones y eso es algo en lo que venimos trabajando con Propymes y el principal apoyo que buscamos en Propymes fue ese. Los protagonistas de la generación de empleo son ustedes. Creemos hoy como Argentina que todo nuestro tejido productivo pero particularmente, de vuelta, empresas como hay pocas como el caso de la organización Techin y para abajo en toda la cadena de valor hasta los emprendimientos son una reserva de valor estratégica para la Argentina y como tal es bueno reconocerla, ayudarla y promoverla. Creo que desde el punto de vista de Propymes ha sido muy importante la presencia de Marco nos alienta a ir adelante para nosotros es muy importante el estímulo a hacer bien lo que sabemos hacer. Esto al final es lo que tenemos que hacer para cumplir con nuestra función de empresario de hacer bien, sostener nuestra empresa, hacerla crecer. Esto es el mayor contributo que podemos dar al país y para el año que viene, para este año como para toda nuestra historia ha sido lo que ha marcado el grupo Techint y todo su grupo de empresas, proveedores, clientes y es nuestra vocación hacia el futuro. Muchísimas gracias a todos ustedes y seguimos colaborando. Gracias, Marco.